¡Veoos! ¡Veoos! Voy a haceros un vídeo este un poco especial, un poco corto, extremadamente corto, ¿vale? Seguramente se va a llamar, en 24 horas borro este vídeo, seguramente Vídeo corto, tengo una cosa que deciros, en 24 horas, es un vídeo anuncio, ¿vale? Creo que nunca he hecho un vídeo anuncio, pero bueno En 24 horas Comenzaré un directo que se va a llamar, no cierro directo hasta que no me pase Minecraft Ya lo sé, lo de los gemidos, yo que sé es que llevo en directo mucho tiempo y ahora me ha dado por los gemidos Pero demasiado fuerte, ¿sabes qué te quiero decir? ¡No cierro directo hasta que no me pase Minecraft! Es misma idea que la del puzzle, ¿vale? Es comer en directo, dormir en directo, ducharme en directo Pero no me vas a ver la pizza en directo, de momento no, pero bueno Ahora duermo en directo, así que a lo mejor el día de mañana me ducho también en directo Nunca se sabe 8 en Twitch, ¿qué dices? ¿Cómo puedo verlo? 8 aquí en Twitch Dejaré también un enlace que lo tendréis aquí abajo Comenzaremos en 24 horas desde que subo este vídeo, ¿vale? Por eso se llama en 24 horas borro este vídeo A lo mejor luego no lo borro En 24 horas empezamos Son las 3 de domingo No sé cuando tú lo estás viendo, claro Pues empezamos las 3 horas españolas Cuando ranas Del lunes O sea en 24 horas Que si me sigues también aquí en Instagram 8 Hay un contador que dice exactamente cuándo empieza Luego dice en los comentarios Ah, me he perdido el directo de puzle, yo quería estar Ya gilipollas Pues haber estado Podías haber estado La idea, ¿vale? Si no visteis el de puzle Es como el de puzle, ¿vale? Todo va a pasar Yo abriré directo Yo jugaré a Minecraft Y no cierro hasta que no me pase Minecraft Esa es la idea Pueden ser 20 horas 40, 80 A lo mejor empiezo un lunes y termino un viernes También puede ser, no lo descarto Yo no tengo nada que hacer Este es mi trabajo ¿Sabes qué te quiero decir? Yo no he quedado Bueno ha sido el vídeo Uno de los mejores vídeos que he subido Soy consciente de ello Dale a me gusta Te va a gustar Sinceramente Tengo muchas ganas de que llegue el lunes Claro, yo es que ahora estoy sábado Yo estoy adelantándome, ¿vale? Pero que tengo ganas de que llegue el lunes Para hacer... No es un directo, es una experiencia Ah, pues me voy Nos vemos en unas horas Estate ahí si quieres Y si no puedes Ah, donde estés Adiós Esa que estés Ni en como no lea Esa que te digo No... No, no, no...